Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo aniversario de la temporada 2021. Voy para la presentación de alguien que ya conocemos bien, y es William de Camargo. Primero, agradecer a William la espera, la confirmación de que quería seguir aquí con nosotros, el hecho de querer sentirse importante en este proyecto, darle las gracias por su ayuda inestimable para que este club tuviera esta temporada en la Liga Smartband. Por partes iguales, agradecer a su representante, a Rubén Ortiz y a la empresa Bayou Peret, por la comprensión para solucionar una situación a tres bandas. Su compromiso y su convencimiento de que Cartagena es el sitio para que William siga creciendo. Creo que también se lo tengo que agradecer a su chica, Judith, que seguro que ha insistido muchísimo en que siga aquí William, va a ser un apoyo y un soporte importante para verlo crecer en ese proyecto común que tenemos entre todos, en este caso en lo deportivo, gracias también a Judith por seguro con el sobranito de arena. Y a partir de ahí mostrar la alegría de poder contar con William. Yo creo que hace un año cuando nos sentamos en la mesa para que se vinculara a nosotros, nos mirábamos diciendo a ver qué iba a ser de este año. Voy a mantener el mismo discurso que le dije a William el primer día, que dependía de él, que la oportunidad le tenía, que el escenario estaba, y que a partir de ahí era mostrar lo que llevaba dentro como futbolista. Él está aquí porque se lo ha ganado él, porque nadie le ha regalado nada, porque convenció a Abonúa, porque ha convencido a Borja y porque ha dado minutos de calidad al equipo. A partir de ahí, lo más satisfactorio es que desde el primer momento quería seguir con nosotros, que sabéis que hemos intentado quedárnoslo en propiedad y que de momento no ha podido ser, pero como sabéis las relaciones con el club de origen, con el club deportivo legales son buenas y hay abiertas negociaciones futuras, incluso de porcentajes de futuras ventas. Y a partir de ahí, a disfrutar William, a seguir creciendo como futbolista, a afrontar un reto importante que es la Liga Smartman y a empezarlo lo más pronto posible. Mañana no va a poder estar en el amistoso frente al Lega, que seguro que le habría gustado, pero bueno, lo importante empieza a partir del segundo fin de semana de septiembre y para nosotros es una satisfacción muy grande contar con William, que además se ha adaptado a la ciudad a la perfección, con lo difícil que es eso y más para un futbolista que viene de otro país, aunque lleva varios años en España, y creo que es algo que también hemos puesto en valor a la hora de afrontar su continuidad. Por mi parte, poco más, dejarle la palabra al protagonista, que sin duda es William de Camaro. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, primeramente agradecer a Paco y toda la directiva por el apoyo, todos los funcionarios también por el trato de siempre. Y también a la visión que desde el primer momento me ha blindado, me he tratado bien y siempre me apoyo. Bueno, muy contento, la verdad, que estaremos hecho que desde el primer momento que llegué a gusto y ya seguí, ya seguí creciendo con el club y trabajaba más en el programa para conseguir un equipo bonito. Bueno, yo quisiera apartarme de todo, ¿sabes? Dejar a mi representante que le esperaba una cosa. Y, bueno, si tenía algo claro, me decían. Y, bueno, yo estaba ahí entrenando y tal, y me buscaba pegar la paz en el grupo. ¿Han pasado ya los PCRs? ¿Cómo el resultado que han dado? No, todavía hay que dar una prueba, que son dos. Creo que hay que dar una prueba. Y, bueno, igual todavía me encuentro en el grupo. Siempre hablamos y siempre somos uno de todos a mí. Siempre me dio confianza. Y eso también hay dos, porque el mundo siente que yo le he grabado más bien en ti. Y esta cosa, obviamente, que me hablan a esperar. Y, bueno. ¿Cuáles son los objetivos, tanto individuales como colectivos, para esta temporada? Bueno, creo que tengo el equipo común con todos y con el club que crecer y hacer algo bonito en esta categoría. Claro que, bueno, estoy contento con mi rendimiento del año pasado. Pero, de todo, de todo, no estoy contento porque sé que puedo animar y hacer más cosas. Y creo que es uno de los objetivos principales, que también es ayudar el grupo, pero creo que concluye. ¿En qué tienes que mejorar? Uy, ya. ¿Cuál es tu principal defecto? No sé si... ¿A la vuelta? ¿A hacer un poco más? ¿O se cuestan igual? ¿Cuál es tu margen de mejora? Bueno, creo que, ya que lo mejor principalmente es el defensa, que el mejor siempre lo deja, vuelve para atrás. Y, bueno, también, en finalización, en tomar decisiones, eso también tengo claro que siempre mejora y otras cosas más. ¿Han tenido ofertas de segunda división en todas las tres o cuatro semanas desde Ascenso de Málaga hasta esta semana? Bueno, la verdad que mi representante le brindó bastante bien del mercado y estas cosas. Para que ya no me quede tan, casi tan nervioso y tal, incómodo y para que yo lo escuchara en algunas ocasiones. Y dijo que tenía así mi respuesta en todo eso, pero que va a ser posible para quedarme, porque es la inversión. ¿Qué crees que le puedes aportar ahora, este año, a la doctora Tazlena en el segundo edificio? Bueno, creo que lo mismo que nos ha pasado, ¿no? Para, así, con un redacte, con un compromiso, de una situación cuando el partido está bien parejo y hacer algo distinto. Y, bueno, y aportar algo por lo que sea. La inversión tiene que dar, si es un comparecimiento a la verdad. Pero, bueno, yo creo que en Paredes hay una venta. ¿Alguien más? Sí. William, el año pasado viniste, en principio, para el B. Poco a poco te hiciste con ese puesto en el primer equipo. ¿Qué valoración haces tú de tu temporada pasada? Bueno, fue ganado del puesto. Sí que es verdad que venimos con fichas de fichar. Y, bueno, fue un poco raro, así y tal, porque, claro, que no estaba a nivel de todo, de nuevo, con fichas de fichar, así pensaba yo. Pero, no, que no fue así, ya me hicieron bien y todo eso. Y el mundo va siempre con otro momento, con uno más. Te has sentido siempre respaldado por el club, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. En el primer momento. Gracias. 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 En cuanto al mercado, Paco, ¿hay alguna salida que esté más cerca de producirse? ¿Cómo es el tema? Bueno, ahora mismo ese tema está un poco parado, sí que es verdad que hay propuestas en firme ya por futbolistas. Lo único es la incertidumbre respecto a la segunda división B hace que, bueno, que no esté todo claro, ¿no? Y que vaya un poco más lento, ¿no? Eso y lo que comenté en días anteriores de que, bueno, hasta el 4 de octubre estaba abierto el mercado en esta competición, pues va a hacer que todo vaya más lento de la cuenta, que nos veamos con un escenario en la primera jornada de liga que va a ser distinto al de la tercera porque ese va a ser ya definitivo y hay que saber convivir con eso, ¿no? Ir solucionando situaciones de manera individual hasta que tengamos todo cuadrado tal cual queremos. ¿Y en cuanto a incorporaciones? Bueno, bien, hay alguna cosita cerca, pero estamos contentos respecto a lo que ha llegado y a lo que puede llegar. Estamos contentos. Están siendo bien recibidas nuestras propuestas. Es verdad que tenemos competencia con 6-7-8 equipos y ya os dije que todos teníamos que asimilar que ahora el mercado es distinto y que antes íbamos como cabezas de serie y ahora vamos invitados a esta fiesta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que luchar porque nos pongan la segunda copa, la primera ya la hemos tomado, pero creo que estamos en, bueno, en disposición de configurar esa plantilla competitiva que es lo que tenemos que dar al míster y lo que nos ha pedido, ¿no? Los mejores 22, 23, 24 jugadores que tengamos a, bueno, en toda nuestra planificación para que él pueda cumplir el objetivo. El tema de comenzar la competición sin la plantilla confeccionada no os pilla de su. Ya el año pasado empezaste en paritario contra el Badajoz. Sí, de momento no nos ha ido mal eso de ir marcando los tiempos así porque es verdad que la idea es que el míster pueda trabajar 20, 21, 22 días con todo el mundo, pero es algo irreal. No nos ocurre a nosotros, lo ocurre a todo el mundo. No vamos a poner ejemplos individuales, pero todo el mundo. A día de hoy tiene que dar muchísimas salidas y mucho overbooking en muchos equipos para recibir jugadores, incluso en el nuestro. Entonces, pues bueno, eso hace que vayamos, que vayamos tarde, que el inicio de la liga vaya a ser un poco irreal respecto a lo mejor a una competición normal sin esta anomalía que estamos viviendo con la COVID. Pero, bueno, hay que afrontarlo, insisto, día a día y acumular dos sesiones de trabajo a nivel individual y mejorar en lo que se pueda de nivel global hasta este momento. Cuanto al tema de extranjuntarios, con William Carrasquilla y Vinicius de plantilla, ¿cómo se va a solucionar esa situación? Pues estoy viendo a ver si comenta Judy y se casan esta tarde, pero no sé por qué lo tenían apretado de agenta y así me nos quitaron un problema. Pero bueno, fuera de bromas, ahora mismo el que tiene más posibilidades de salir es Vinicius, ¿no? Creemos en él y por eso le renovamos dos años. Es muy difícil que el Cartagena firme tres delanteros mejores que Vinicius. Es muy difícil. Por eso está renovado y confiamos en él. Pero es verdad que el nivel de los tres, de Vinicius, de William y de Carrasquilla, además de la excelente relación que tienen entre ellos, pues es muy alto y las reglas son las que son. Con William también se está avanzando en el tema de la doble nacionalidad y hay que tomar una decisión. Pero sí que es verdad que a día de hoy es que el que tiene todas las papeletas para encontrar una salida temporal y mínimo. Marco, la semana pasada, Manolo Dolores habló, dio el nombre de seis jugadores que no cuentan. Viendo la alineación del domingo del Borja, queda en el aire, o queda por conocer el futuro de Campo David, de Corredor y del área. No sé si habéis hablado con otros jugadores a nivel individual y se nos puede decir ya algo así. ¿El entrenador cuenta con ellos o no? Bueno, yo creo que lo hemos repetido en ese sentido, ¿no? Son jugadores, y lo han sido importantísimos en el FC Partagena, a día también de hoy lo son. Cada uno por lo que nos ha aportado, por lo que supone al escudo, al club, al proyecto, al compromiso de los tres, que está fuera de toda duda, pero nos lo va a decir el mercado. Yo no te puedo asegurar que Carlos, David, Cordero y el Ari vayan a seguir los tres, ni te puedo decir que vayan a salir los tres. Pero sí que es verdad que el mercado nos va a decir si se quedan o si salen. Y sí que es verdad que a día de hoy no son una prioridad para lo que nos ha trasladado el míster, y tampoco lo vamos a esconder. No son jugadores que te pueda decir van a seguir sí o sí. Si fuese así, pues encantado, tres situaciones menos que tendríamos que resolver. Pero no son jugadores imprescindibles que el míster haya hecho esto. Y a partir de ahí está la valoración de la comisión. Por lo tanto, puede ocurrir de todo y puede ocurrir que los tres estén aquí el día 4 de octubre, que no esté ninguno, que esté uno o que estén dos. Son situaciones que estamos analizando y que ellos lo saben, lo saben los tres. No sabe nadie, no sabe por qué, no sabe la verdad también. ¿Para una segunda o tercera podría volver la de la provincia marítima? Viendo la respuesta, no me ha hecho una mano Billy Kay. Pero bueno, la respuesta ha sido muy buena en la equipación. Y tiene que ser buena en la segunda y en la tercera, solo te puedo decir eso. Y en unos días yo creo que la presentaremos. Este año es un poco distinto, no son presentaciones normales. Además, está el equipo de comunicación que siempre intenta agotar un valor añadido. Y nuestra manera de decir que seguimos creciendo es así. Dibujando y que veáis que somos un club vivo, un club que está la última en cuanto a todas las tecnologías, innovaciones y manera de comunicar. Y el siguiente paso llegará en breve y llegará comunicando algo chulo. Juan, con mucha juventud en las incorporaciones al club, ¿no? Si es que nos hacemos mayor que Pedro. Pedro, tú y yo estamos vivos ya. Necesitamos gente con sabia nueva. Es una apuesta del club. Yo entiendo que haya gente que diga... El otro día me llamaba un representante de un jugolista que a priori no quería venir y decía Ya le estoy diciendo que el Cartagena está haciendo un equipo coqueto. Bueno, si de momento es coqueto, sí que es verdad que hay cualidades que nosotros queremos explotar. La velocidad de tener el club hacia adelante. La capacidad para crecer con el proyecto. Que luego tenemos que tener gente con experiencia en la categoría. Claro que sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser una plantilla joven. Y bueno, es una apuesta del club y del míster. Y los próximos fichajes van a ir también en torno a esa historia. Gente con hambre. Gente que aunque sea joven ya tenga experiencia en la Liga es Marva. Y bueno, son las características que hemos puesto encima de la mesa para darle valor a una plantilla que tiene que ser competitiva independientemente de la que tengan sus jugadores. ¿Cómo ves la situación del Marva? ¿De quién? Del Marva. No te digo bien. La situación del Marva, que cómo la ves. Ah, del Marva. Pues... Pues eso, fastidiado, ¿no? En ese sentido. Toma decisiones. Pero yo creo que al final, sin conocer de fondo el asunto, solo que bueno, agradecer que ayer me envió el administrador una felicitación por el ascenso. Eh... Los clubes por... Lo hemos dicho muchas veces. Cuando llevas una gestión X, tienes que tomar decisiones en un momento determinado. Es como cuando tuvimos que recurrir al ERTE. Son decisiones que tienen que tomar las empresas. Los que no se van a cumplir. O si no, el Málaga pues volvería a desaparecer y habría otro Málaga por tercera vez que lo recordar. Entonces al final, los futbolistas no pueden estar al margen de todo lo que estaba ocurriendo. Ya no de la situación de la COVID, sino de la mala gestión de tal, son partícipes de esta historia. Y quizá en este caso, evidentemente, solo damnificados. Pero creo que es una situación que tenía que producirse sí o sí. De hecho ya están todos los futbolistas en el mercado porque están ofreciendo los jugadores de... ...un mismo que estaban con el ERTE que dictan en el Ayer Club. Hay jugadores de 2.800.000 y 1.000.000. Esos jugadores. Eso indica barbaridades. Pero bueno... Tendrán que adaptarse a las nuevas situaciones. Si quieren seguir compitiendo en esta liga. Porque es una irrealidad determinada cosa que hay hasta ahora en el fútbol. Y que desgraciadamente no sé qué corregirla o afortunadamente. Vamos, quería preguntarte por la campaña de abonados. En el último lugar. No sé qué plan tenéis. Evidentemente lo que en la década casi se hizo. En el sentido de que parece que a corto plazo no va a poder entrar gente al estadio. No sé qué vais a hacer. Si la vais a cerrar. Si vais a esperar que... No sé si en enero o febrero. En algún contexto en el que se pueda empezar a meter público en el estadio. Y se vuelve a abrir. ¿Cuál es la idea que tenéis? No. La idea es dejarla abierta. Porque es verdad que... Desde que se produjo el ascenso. Va muy despacio. Estamos cerca de los 9.000. Pero no hemos llegado todavía. Si tuviera transcurrido con normalidad. Y no estuvieran los rebrotes. Sabéis que habría mucho más. Y si se supiese que va a entrar público. Habría pasado yo estoy seguro los 10.000. Tiene muchísimo mérito haber llegado hasta donde hemos llegado. Pero la idea es dejar que esté abierta. Y ir tomando decisiones. Cuando permita ver público. Que ya las hemos comentado en alguna ocasión. Y ya está. Y esperar. Me sorprende que hay equipos incluso en segunda edición. Que no han sacado campaña a uno. Yo creo que nosotros estuvimos... Bueno. Estuvimos... Ágiles. Ágiles. Sí. Quizás sea esa la palabra. Para tomar esas decisiones. Y sobre todo la respuesta a la afición que ha sido... Que ha sido brutal. Entonces pues bueno. Esperemos que lo antes posible. Porque es verdad que... El otro día vas a mirar a la arena. Y ves otro partido sin público. En el Villarreal. Y dices joder. Me gustaría que estuviera aquí. Todo el mundo disfrutando esto. Porque al final lo tienes que disfrutar desde su casa. Con el tiempo que han esperado para eso. O cuando salga el calendario jueves. Que vas a ver que cada 15 días pesa que un equipazo. Ojalá pues... Pronto pueda haber público. Y la gente pueda disfrutarlo. Esto evidentemente es de los aficionados. Declaramente el tengo que disfrutar de ella. Pues sí, pues sí. Así ya entonces... Entonces voy a ir.